que se incorpore a toda la fracción de arena a este dictamen en el cual se le está otorgando al municipio de La Laguna su calidad de ciudad. Y qué bien, porque nuestro municipio de La Laguna, un pueblo histórico, un pueblo con una gran trayectoria en la que se puede convivir de una manera tranquila. Es un pueblo que está a 980 metros de altura sobre el nivel del mar, con un clima agradable. Unas personas que lo hacen sentir a uno su calidez con la que ellos cuentan. Hace aproximadamente 3, 4 años, esta Asamblea Legislativa visitó al municipio para celebrar los 200 años de existencia y quiero felicitar enormemente a este Congreso porque tuvimos la oportunidad de declararlo su capital por un día hace 4 años y ahora se le va a dar ya el título de ciudad. En ese sentido, mis más sinceras felicitaciones a todo un pueblo del municipio de La Laguna que bien merecido lo tienen y que va a ser nuevamente un privilegio para nosotros poder asistir a entregar ese reconocimiento a dichos pobladores. Presidente, vamos a dar nosotros nuestros votos por este dictamen con mucho gusto porque sabemos que se está dando algo que le viene a reconocer a esta población. Presidente, como bien lo dije, solicito que se incorpore a toda la bancada de arena en este dictamen favorable en el que el municipio de La Laguna hoy va a pasar a ser su edad. Muchas gracias, que Dios les bendiga, colegas diputadas y diputados.